Si tuviera que irme antes de lo esperado Hoy quisiera decirles cuánto los he amado A mis amigos del alma yo les dedico mi vida A ti que estás a mi lado y a mi familia querida Sé que no es la distancia la razón del olvido Nuestro amor nunca cambia aunque cambie el camino Por eso quiero que sepan que están en mis sentimientos Aunque me cueste a veces decirles lo que yo siento Hay amores del alma, hay amores queridos Hoy quisiera decirles lo que nunca he podido Hay amores del alma, aunque no se los diga Van a ser para siempre lo mejor de mi vida No me digas que sepan cuánto me estás queriendo Necesito que vengas a decirles te quiero A mis amigos del alma yo les dedico este canto A mi familia querido A mi familia querida y a ti que te amo tanto Hay amores del alma, hay amores querido Hay amores del alma, hay amores queridos Hoy quisiera decirles lo que nunca he podido Hay amores del alma, aunque no se los diga Van a ser para siempre lo mejor de mi vida ¡Suscríbete este canto de la gente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.